Bueno pues hoy nos encontramos en Opongio, Michoacán, donde pues la danza de los viejos, los viejitos de Eronga, una danza que interpreta una pastorela, pues fue invitada a levantar un niño, un niño Dios, como es la costumbre, así es de que pues sabemos que en Michoacán pues hay muchas danzas de diferentes tipos y pues muchas se dedican también a lo que es la adoración del niño Jesús, esto también lo hacemos nosotros aquí con un estilo muy particular. Yo creo que acá traigo una acá, mira, me dio sueño más ahorita que va, está bonita, está bonita, está bonita, te hubiera puesto el hilo, el hilo, el hilo, el hilo, y amarrar, que van, que van a hacer un cuadro y ahí mismo, yo voy a para Semana Santa a venir. ¿Qué pasa? ¿Es que trae un borreglo, salchicha alcanza? Lejos. ¿Puedo ponerle un helito? Ya eso la pasa, ya nomás, ya nomás pongo el helito para estar descomunicando. 1, 2, 3 ¿Cuál quieres comprar? Yo pensé que era para ponerle el litio y estar usando por teléfono ¿Ya estás? Pero yo me refiero Sí, pero vamos a procurar Vete, vete Abrando una parte ¿Te vio muy chiquito? Sí, está chiquito Está chiquito, no va a querer Está muy chiquita para dar A ver, se desenvuelven así, un poquito mejor No creo porque oye la música Que aquí respirando está ¿Verdad? Nunca pierdas el momento Que hoja que se lleve el viento no vuelve al agua jamás Yo no traigo relate ¿No hables? ¿Cuál? ¿No traes? ¿No traigo? ¿No traigo? ¿No traigo? ¿Neta? ¿No, neta? Debe pasarlo Paso Vas a llegar brincando Santo y brinco de contento Grítalo pues, párate Dilo fuerte así Que vale para vos cosas Entre pajas metido Entre pajas metido Pero así Sí, así lo habras fuerte ¿No traigo? ¿No está bien? Sí ¿Sabes? Despacito pero recio Oye la palabra Santo y brinco de contento De veras de sin nacido Ya me voy a liar Por aquí ¿No traigo? ¿No lo sabiste? A ver ¿No lo sabiste? ¿No lo sabiste? ¿No? ¿No lo sabiste? ¿No lo sabiste? ¿No lo sabiste? No lo sabiste ¿No lo sabiste? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.